Amigas, de vuelta con más a esta hora, vámonos nuevamente al Archivo General de la Nación. Allí se continúa desarrollando esta primera mesa de trabajo del Instituto de Altos Estudios del Pensamiento. Escuchemos de inmediato al profesor Adán Chávez. ...intelectuales, pensadores, periodistas que están participando en este seminario, que está en pleno desarrollo. Ese seminario que hemos convocado, denominado El Pensamiento de Chávez, El Legado de Chávez en Acción. El objetivo fundamental de este seminario es, primero que nada, lanzar oficialmente aquí en la capital de nuestro país este Instituto de Altos Estudios, que viene funcionando ya formalmente desde hace varias semanas. Después de largas jornadas de trabajo, una vez que el presidente Nicolás Maduro decretó la conformación de este instituto, designamos la Junta Directiva. Aquí rápidamente les menciono que como miembros principales, además de este humilde servidor, que es el presidente del Instituto por Decisión del camarada presidente Nicolás Maduro, tenemos una vicepresidenta, la profesora Senaida Gallardo, que hace su vida académica y política en el Estado de Barinas, pero también están miembros principales aquí con nosotros en este seminario, Farruko Sexto, la profesora Carmen Borques y el camarada Pedro Calzadilla. También tenemos miembros suplentes, compañeros, compañeras que se están incorporando a las diferentes comisiones de trabajo y de allí la idea entonces de lanzar aquí en Caracas, porque lo hicimos en Barinas, el pasado 5 de septiembre, ya con diferentes actividades, conferencias, bautizos de libros, proyección de películas, documentales relacionados con el legado de Chávez, con la idea fundamental, como el nombre de este seminario, de El Legado de Chávez en Acción. Son actividades itinerantes, buscando la máxima participación en las diferentes comunidades organizadas. Bueno, lo que es el legado de Chávez, Chávez en Acción. Chávez, como él mismo lo dijo en diferentes oportunidades, Chávez ya no soy yo, Chávez es el pueblo. Además de lanzar entonces oficialmente aquí el Instituto en Caracas, quisimos aprovechar la oportunidad para organizar este seminario, fundamentalmente para el debate de ideas, para organizar la investigación sobre ese legado de Chávez, las ideas de Chávez, todo lo que Chávez nos dejó escrito, grabado, la recuperación y la divulgación de todos los documentos. Y en definitiva, la organización, con todos estos compañeros y compañeras que están aquí hoy y otros que se van a seguir sumando, estamos seguros, otros y otras a nivel nacional e internacional, bueno, terminar de definir, o comenzar, mejor dicho, a definir algunas líneas de investigación. Allí está el seminario ya en pleno desarrollo, decía, con ideas muy importantes para comenzar a definir esto que he mencionado. Así que, bueno, es para nosotros un motivo de mucho compromiso el estar realizando estas actividades, estamos conscientes de lo que ello significa, que en resumen, como también lo grita nuestro pueblo por todos los rincones de la patria y más allá, bueno, es una de las maneras de continuar defendiendo el legado de Chávez, de continuar trabajando entre todos y todas para consolidar esa patria que Chávez nos dejó. Hugo Chávez también dejó. Quiero resaltar que este instituto de altos estudios está trabajando de manera muy coordinada, y como debe ser, con otra fundación privada que ustedes saben que se registró hace varios meses, que dirige la hija mayor del comandante eterno, Rosa Virginia Chávez. Yo formo parte también de la directiva de esa fundación, que pues también tiene dentro de sus objetivos la preservación de todo el legado de Chávez. Se han estado organizando algunos museos, pero con la idea fundamental de la acción en diferentes sitios del país, la ruta Chávez, y eso lo vamos a llevar también a nivel internacional. Tenemos solicitudes de diverso tipo para seguir, bueno, sistematizando todo este trabajo. Es esa relación directa, pues, de la fundación Comandante Eterno Hugo Chávez Frías con el Instituto de Altos Estudios Comandante Eterno Hugo Chávez Frías. Y de la misma manera ya tenemos relaciones, trabajo directo. Uno de los objetivos es terminar de organizar y sistematizar también el funcionamiento de las diferentes cátedras abiertas, cátedras libres Comandante Hugo Chávez que existen en diferentes instituciones, en nuestras universidades, en algunos institutos internacionales incluso. Bueno, parte de ese gran trabajo, conscientes, repito, del enorme compromiso que tenemos por delante. Hugo Chávez también deja un importante legado latinoamericano, la unidad de los pueblos de este continente. ¿De qué manera se piensa rescatar ese acervo y ese accionar del Comandante Eterno? Bueno, sí, ya de alguna manera lo mencionaba, pues, ya hemos establecido algunas articulaciones, alguna coordinación con universidades, con partidos políticos, con organizaciones sociales de otras partes del mundo, de los países amigos, sobre todo, por supuesto, para seguir con estas líneas de trabajo, de investigación, para la difusión, para la acción, para continuar como pueblos hermanos, luchando por la verdadera libertad y soberanía de nuestros pueblos. Bueno, es parte de esa articulación donde, por supuesto, no se puede dejar de lado todo lo que significa el trabajo de las cancillerías de todos esos países. Recordemos que este es un instituto que depende, está abscrito directamente, porque fue la decisión del presidente Maduro al Ministerio del Despacho de la Presidencia. De tal manera que nosotros, pues, con todo lo que significa el legado de Chávez, pero es un trabajo institucional entre el gobierno de Venezuela, respetando todas las normas y todas las leyes establecidas en lo nacional y lo internacional, el gobierno de Venezuela con los gobiernos de países hermanos, pero también, repito, con partidos políticos, organizaciones sociales, organizaciones académicas de todos estos países interesados en profundizar el estudio, la divulgación y la acción con el legado de Chávez. ¿Cuánto cree usted que puede ayudar Cuba a eso? Bueno, muchísimo, como siempre ha sido nosotros, y gracias por la pregunta y tu intervención, me permite destacar con mucha fuerza y sin complejo de ningún tipo, la enorme relación que hemos tenido siempre con la hermana República de Cuba. Desde aquí, nuestro abrazo sincero, solidario para todo el pueblo cubano, para el comandante Fidel Castro, para el presidente Raúl, para todos y todas, pues nosotros desde los primeros momentos sabemos el gran esfuerzo que hizo Chávez y seguirá siendo a través del trabajo que nosotros vamos a continuar realizando, del gran esfuerzo del comandante Fidel y todos los líderes de la Revolución Cubana para establecer, para fortalecer en todos estos años los lazos de colaboración, los lazos de amistad entre estos dos pueblos hermanos, de tal forma que, entre otras cosas, este Instituto de Altos Estudios, igual que la fundación privada a la que me refería, en ese trabajo coordinado, pues sabemos que contamos con todo el apoyo del gobierno y del pueblo cubano y que la colaboración, y más allá de la colaboración, el trabajo concreto para seguir obteniendo resultados importantes en todo lo que esto significa, pues será maravilloso como ha sido hasta ahora. ¿Cuándo se espera que se puedan inscribir los primeros seminaristas en este instituto? Bueno, no tenemos previsto, digamos, todavía unas inscripciones oficiales, lo que estamos es llamando a la participación. Un ejemplo claro, este seminario. Un seminario para, ya decíamos, el debate de las ideas, para lanzar posibles líneas de investigación, donde lo fundamental, dado tu pregunta, así es importante mencionar lo que tenemos también un trabajo muy coordinado con el Partido Socialista Unido de Venezuela, así como con el gobierno de la República que dirige Nicolás Maduro, con el gran polo patriótico, con las comunidades organizadas, porque, bueno, eso es Chávez, ¿verdad? El trabajo en la calle, para la formación, la formación, para la acción, la práctica y la teoría revolucionaria, de tal manera que, en lo que a la formación se refiere, que entiendo es por donde va tu pregunta, bueno, trabajo muy coordinado, entre otras instituciones, con lo que se aprobó en el tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿verdad? La formación del sistema nacional de cuadros de nuestro partido, y nuestro partido integrado con todo el polo patriótico, con los diferentes movimientos sociales, para lo que es la formación directa, repito, lo que significa la teoría y la práctica, el pensamiento de Chávez y la acción en la calle. Eso es lo fundamental. Dicho de manera más clara, y no quiero decir que esa sea la intención de tu pregunta, pero por si alguien lo entiende de esa manera, no nos vamos a encerrar en cuatro paredes, no va a ser un instituto, porque el nombre lo mencione así, de altos estudios, simplemente para una élite académica, no, el nombre debe interpretarse al contrario, de altos estudios, porque vamos a divulgar por toda la patria, y por toda la tierra, sobre todo con esa colaboración, ese trabajo conjunto de los países hermanos, vamos a estudiar, a divulgar, para profundizar la acción con el pensamiento, con el legado de Chávez. Bueno, ahora, ¿usted cree que hay sectores que quieren que justamente el pensamiento de Hugo Chávez no trascienda, se quede justamente en lo que hizo el presidente Chávez? ¿Usted cree que existe esa amenaza? Por supuesto, y allí está un gran reto para nosotros, donde también es importante destacar que una de las líneas de acción, una de las líneas de investigación, es lo que significa para el legado de Chávez, dentro del legado de Chávez, el movimiento cívico-militar para la defensa de la patria. Aquí está con nosotros el general Padrino López, general bolivariano, y otros miembros de la Fuerza Armada Bolivariana, participando directamente en el seminario, porque es otra de las líneas de trabajo que continuamos profundizando. Le seguiremos dando forma, de la mejor manera posible, a ese legado de Chávez, en lo que significa, repito, el movimiento cívico-militar, que podemos decir, aunque tiene una formación previa, que se hizo público, que vio vida nacional, a partir del 4 de febrero de 1992, y que es una de las grandes fortalezas que tiene nuestra revolución, nuestra construcción de socialismo bolivariano. Un movimiento cívico-militar organizado, con una gran conciencia de lo que significa defender la patria, para no solamente preservar, difundir el pensamiento y la acción de Chávez, o dicho de otra manera, ese pensamiento, esa acción de Chávez, articulado con el plan de la patria, con esa patria que Chávez nos dejó, pues por supuesto que algunos, los enemigos de este proceso, intentarán que eso no se logre. Nosotros venimos avanzando a buen paso, sin ninguna duda, y seguiremos avanzando. Nosotros no tenemos dudas al respecto, nosotros vamos a continuar con la mayoría de este pueblo organizado, defendiendo, divulgando el legado de Chávez, y por lo tanto consolidando la patria que el comandante Eterno nos dejó. Con los intentos de la oposición, sobre todo los sectores más violentos de esa oposición, que para nadie es un secreto, a nivel nacional e internacional, como no han podido ni podrán, por las vías constitucionales, en el caso concreto de adquirir cuotas de poder a nivel nacional a través de las elecciones, bueno, han buscado y seguirán buscando los caminos violentos, los intentos de golpe de Estado, los intentos de golpe continuado, van a tratar de seguir profundizando la guerra económica, la guerra psicológica a través de la guerra mediática, etcétera, etcétera. El guión que conocemos de la oposición venezolana dirigida por el imperio y sus aliados. Pero hasta ahora no han podido ni podrán. Nosotros seguiremos construyendo este socialismo bolivariano, y más allá, por supuesto, del Instituto de Altos Estudios. Nosotros somos militantes de la revolución, tenemos responsabilidades importantes en todo lo que esto significa, pero que, en resumen, pues, por supuesto, forma parte de ese gran legado de Chávez y todo lo que hemos venido haciendo y continuaremos realizando para consolidar definitivamente la patria que Chávez nos dejó. Los intentos de los violentos, de los golpistas, no tendrán cabida como no la han tenido hasta ahora. No han podido ni podrán. Así que nosotros consolidaremos esa patria que Chávez nos dejó. Terminaremos de consolidar nuestra construcción de socialismo bolivariano. Gracias. ¿Qué próximas actividades luego de esta reunión tienen prevista de realizar? Y, además, en el país, ya tienen algunas coordinaciones en algunos países donde pudieran llevarse adelante algunos trabajos. Bueno, sí, comenzando por la última parte, sí tenemos ya, lo decía de manera general, relaciones, articulaciones de trabajo con algunos países hermanos, sobre todo universidades, organizaciones políticas. Puedo mencionar rápidamente algunas de esas instituciones en países como Argentina, también, por supuesto, Cuba, el compañero que hizo la pregunta y por eso la respondí con esa contundencia, porque es uno de los países hermanos donde tenemos mayores posibilidades para todo este trabajo. También aquí en nuestra América, países como Nicaragua, que están haciendo solicitudes en ese sentido, pero también países más lejanos geográficamente de otros continentes, pero muy cercanos en lo que a la lucha por la libertad y la soberanía se refiere. Países como Rusia, como China, y allí vamos a continuar profundizando todas estas relaciones, así como a nivel general en lo que al gobierno se refiere, los convenios internacionales, el trabajo en lo que a la divulgación, a la defensa y a la acción del legado de Chávez se refiere. Y próximas actividades, yo lo decía ahora en las palabras de introducción en el inicio de la instalación del seminario, nosotros lanzamos oficialmente el instituto en Barinas el 5 de septiembre pasado y bueno, ahora estamos iniciando las tareas aquí en la ciudad capital y así lo vamos a seguir haciendo en diferentes ciudades capitales y en diferentes pueblos de todo nuestro país. En Barinas lanzamos unas actividades muy importantes en todo este trabajo que son los bautizos de libros que lo vamos a hacer por lo menos una vez al mes y así como en Barinas, aquí en Caracas y en otras partes del país, repito, pero también la divulgación, la proyección de documentales, películas relacionadas con el legado de Chávez, pero también, bueno, ese legado que no podemos perderlo de vista, que no es solamente Chávez como Chávez, sino Chávez el integrador de esta nueva época del pensamiento y la acción de Bolívar, Zamora, Rodríguez, también de Miranda y de tantos otros y de tantas otras. Entonces, con esa visión estamos proyectando ya documentales, películas, para especie de cineforos, pues, para seguir profundizando el debate en todo lo que eso significa. y así como el bautizo de libros, la proyección de estas películas documentales, igualmente, conferencias, lanzamos un ciclo de conferencias itinerantes allá en Barinas el 5 de septiembre, ya hemos realizado varias conferencias de título y de nivel nacional y regional y lo mismo, pues, vamos a continuar haciendo en las próximas semanas, los próximos meses y podemos anunciar oficialmente, dada tu pregunta, que entre los días 11, 12 y 13 de diciembre vamos a realizar un seminario parecido al que estamos haciendo acá hoy, pero con proyección internacional. Vamos allá, estamos haciendo las invitaciones para algunos precisamente de estos compañeros intelectuales, pensadores, luchadores, el pensamiento y la acción en toda nuestra América y en otras partes del mundo. Esas personas no les podemos anunciar porque aún no tenemos en este momento confirmaciones, pero sí que estamos realizando las invitaciones cuando sepamos, tenemos una lista larga y esperamos por esas confirmaciones, cuando sepamos exactamente quiénes pueden acompañarnos en esas fechas del comienzo del mes de diciembre de este año para ese seminario internacional y continuar profundizando en este trabajo, pues, se los anunciaremos oportunamente. bien, son las palabras desde acá del Archivo General de la Nación, nosotros con este número de tránsito de contacto a los estudios. Adelante.